Un comando interceptó y atacó a balazos un autobús donde viajaban alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Yoxinapa y dejó como lesionado al chofer de la unidad. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero de la transísmica Palomares Donagi en Matías Romero en Oaxaca a las dos horas del lunes en la vía interestatal, de acuerdo con lo informado por medios locales. Se detalla que la madrugada de este lunes se registró el ataque al autobús de la empresa Estrella de Oro, con número económico 1.575 y en el cual viajaban los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Yoxinapa Guerrero. En una de las fotografías se puede observar el disparo con el que sujetos armados trataron de obligar al conductor del autobús, quien trató de evadir la orden de detener la unidad, y logró llegar por sus propios medios hasta la clínica del IMSS del municipio de Matías Romero, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta. De acuerdo con lo informado, los estudiantes se dirigían de viaje a un intercambio académico, sin embargo, esta actividad ya no fue concretada. Las noticias.